Pica por atrás Conegui, sigue Agustín Moreira, se manda Agustín Moreira, sigue Agustín Moreira, la puede tirar hacia atrás Lo marcan bien, van dos hombres contra él, la tiene que tocar a Conegui A Conegui la puede tocar de nuevo para Agustín, se mete Agustín en el área, toca de primera, saca la pelota el Nacho Rodríguez La recupera la sombra de potencia, falta, dice que no el árbitro, salen jugando Miren para Smith, Smith con la pelota, enganchó, la perdió, le pueden prender cartucho Pasan profundidad por el centro izquierdo, puede estar acá el gol, le pega el arco gol ¡Gol! ¡Gol de progreso! ¡El gato Colman! ¡El gato Colman! ¡Pero dale un cachito a este hombre y la van a guardar! ¡Es un fenómeno! ¡El gato Colman! ¡El gato Colman pone el primero! Abre la apertura del score, cuando estaba haciendo un partido parejo en este segundo tiempo Un pase, le dejan solito por el centro izquierdo Y este gato, que se revuelve como gato ante la leña El gato Colman pone la apertura del score en el parque de Braja en Paladino Ante un gran pase, una pelota cruzada, le pegó de zurda El pase, cuando no de caballero, que hace esos pases filtrados Ya no es la primera vez que lo hace, lo volvió a hacer otra vez caballero Pase filtrado para el gato Colman, que de fina exquisitamente cruzado y abajo Ni cuatro al que no llegaban ¡Pero en eso uno! ¡Potencia cero! Bueno, abrió la apertura del score en el caucho Los de afuera no son de palo.com La radio del hincha Somos Revolución Revolución noventa y uno nueve punto com punto bar La peor caballero también viene, levanta la pelota, viene Al segundo palo, rebota la pelota, la caza de primera ¡Sí está gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo de Colman! ¡Ay mamita querida, qué golazo! ¡Le rompió el arco impresionante! ¿No qué hizo Colman? La cazó de zurda De primera como venía La colgó, no sé Usiló A Correa Creo que se rompió la red Impresionante Cómo el gato Saca ese remate de zurda Violento Un shot violento El gato Colman A los sesenta y nueve minutos de juego ¡Ves al cielo! ¡Sí gato! ¡Ves al cielo! ¡Todo lo que quieras! La pelota vino bien servida Cabecilla hacia atrás Un hombre de potencia Le dejó servida la pelota al gato Que de media vuelta ¡Debolea! 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 ¡El gato Colman! El gato como gato Entre la leña En la zona El chocolate está que pela El gato Colman Pone Progreso 2 Potencia 0 Un golazo de zurda Los que no lo pueden ver Míralo por televisión después Porque es una definición Exquisita Y el gato pone Progreso 2 Potencia 0 Los de afuera No son de palo Punto com La radio del hincha Somos Revolución Revolución 989.com.ar